Música Hola chicas, buenas tardes, bienvenidas a mi canal Yola Postres y más Muchachas, hoy les traigo una gelatina de calabacitas Miren, vamos a hacerlas de calabacitas de otoño Todavía estamos en otoño, ok muchachas Ya hice de Halloween, me atrasé, pero vamos a hacer una de calabacitas Y les alisto los ingredientes que vamos a llevar son Dos gelatinas de naranja, de agua, de esta miren Sabor naranja y va en agua Y para la de leche vamos a llevar esta que dice gelatina de leche condensada Vamos a llevar dos de leche condensada y dos de naranja Y vamos a llevar, vamos a hacer nuestras calabacitas con esta, este cortador de, como de galleta, miren Y vamos a hacerle un diseño con esta duya así como circulitos Y para que nos quede bien anaranjada, le vamos a echar otro, un colorcito de este, naranja En cuatro tazas de agua Le vamos a retirar una y nada más vamos a usar tres Son tres tazas de agua para cada sobre de gelatina Y esta va a llevar tres tazas de leche para cada sobre O sea, van a ser seis tazas de leche, seis de agua para los dos sobres Y lo primero que vamos a hacer muchachas es Ya tenemos nuestra agua caliente Y vamos a disolver nuestra gelatina de naranja Ok, empezamos muchachas Ok muchachas, miren, aquí ya tenemos nuestras seis tazas de agua caliente Que esté bien, bien caliente No hervida, pero sí que esté caliente Aquí está mi hija Valeria, me está ayudando, miren Le échale el otro sobre Entonces vamos a disolver dos sobres de nuestra gelatina de sabor naranja Y este, ya tenemos listo nuestro molde que vamos a usar Ahorita se los voy a enseñar, miren Seis tazas de agua bien caliente Entonces vamos a hacer la de leche Y esta que esté bien, bien disuelta Y la vamos a dejar que se enfríe Para ponerla en nuestro molde y llevarla al refrigerador Y cuando ya salga cuajada, vamos a cortar nuestras calabacitas Entonces muchachas, ya volvemos Vamos a calentar nuestras seis tazas de leche Y ahorita volvemos para disolverla también Chicas y chicos, miren Ya tengo aquí lista la leche Seis tazas de leche caliente Ya está bien, bien caliente Miren, le está saliendo el humito ahí Entonces aquí tenemos nuestra gelatina de leche condensada De sabor leche condensada Aquí tengo un sobrecito de grenetina Ok Esta grenetina se la voy a echar a la mitad A cada sobrecito Para que nuestra gelatina salga bien firme Miren Nomás le vamos a echar a la mitad Y se va a revolver Miren Le vamos a echar así Y la vamos a Que se revuelva con la gelatina Que no quede Que no quede Arriba la grenetina Que se mistee, ok Un sobrecito de grenetina Mitad para cada bolsita La cajita trae cuatro sobrecitos Nomás le vamos a quitar un sobrecito de las cuatro Ahorita les voy a enseñar la cajita de las grenetinas que usé Miren Y se hace así Y esa se le echa para que nuestra gelatina salga bien firme Y no esté toda aguadita Con esta no necesita echarse grenetina Pero a mí me gusta echarle para que nos quede firme, ok Entonces aquí ya se la vamos a echar a nuestra leche Miren, así A nuestra leche caliente Y se va a batir Aquí está mi ayudante Ahora tengo ayudante muchachas Miren Aquí está mi Valeria Está ayudándome a batir toda la leche bien Y acá está nuestra gelatina de naranja Le voy a echar una gotita de color naranja Para que quede más Más este anaranjada Porque quiero que la calabacita quede Y aquí está nuestra gelatina de leche condensada Muchachas, miren Ya está lista La vamos a esperar que se nos enfríe Mientras esta se enfría Tenemos que dejar que se enfríe Que esté bien bien fría Porque con esta vamos a pegar nuestras calabacitas Ok muchachas, entonces Nuestra gelatina de naranja La vamos a echar aquí, miren Yo ya tengo mi molde Me gusta, cuando hago así Me gusta ponerle un plástico Para que la gelatina me salga bien bonita Bien, bien, bien batidita, miren No vamos a echar las dos bolsitas al molde Porque tenemos que dejarnos para la gelatina Para echar las capas Vamos a hacer que nos queden las capas anaranjadas Y blancas, ok Así que aquí en el molde Nomás vamos a echar Así, miren Vamos a echar Vamos a medir nuestra calabacita Que quede Que quede bien llenita Así, miren Estoy midiendo Que le falta un poquito más Creo que ya con esta Ya pongo mi calabacita Y ya va a quedar casi llena, miren Y así quiero mis calabacitas No las quiero muy gordas, miren La quiero así Ok, entonces aquí la vamos a llevar Al refrigerador Por unas dos horas Que se cuaje Y luego hacemos nuestros cortes De nuestras calabacitas Ok, muchachas Ya volvemos Chicas, miren Ya salió la gelatina de naranja Ya estoy sacando mis calabacitas Y aquí las vamos a ir poniendo Ahí van nuestras calabacitas, muchachas Así las vamos a ir cortando Miren Miren, muchachas Aquí van nuestras calabacitas, ok Miren Miren que bonitas Entonces aquí vamos a seguirle Porque aquí quiero echarle Quiero hacer otra aquí Blanca A ver cómo nos queda Muchachas Ok, miren Puse las calabacitas en otro molde Porque en el otro no me cabían Es este size 9 Y aquí se Miren, ya corté las gelatinitas Ya las enseñé cómo Y con esta duya Le hice circulitos aquí así Y le saqué los pedacitos Ok, chicas Miren, en los circulitos Que le quité con la duya Le eché de naranja Miren Ahora la vamos a meter Que se cuaje poquito Para echarle la demás La demás gelatina de la leche Ok, chicas Miren, aquí tengo otra de leche Esta es otra Hice dos gelatinas Y esta la voy a hacer Con una calabacita más grande Miren Aquí le vamos a cortar Ok, muchachas Miren Ya se cuajó La que hice Los circulitos Ahora le vamos a echar Más de leche Y la vamos a llevar A cuajar Ok Ahora sí Le vamos a echar Para taparla Y llevarla a cuajar Y luego le echamos Más de naranja Arriba Ok Vamos a tapar Nuestras calabacitas Así miren Ya quedaron tapadas Y la vamos a llevar Otros cinco minutos Al refri Ok, chicas Miren Ya está la gelatina Miren Está pegajosita Que no se cuaje mucho Ahora le vamos a echar Nuestra gelatina De De Naranja Ok Miren Le vamos a echar Nuestra gelatina De naranja Una capita Así miren Así Y la vamos a meter A enfriar Ya Al refrigerador De cuatro O cinco horas Ok Luego volvemos Miren muchachas Esta es la otra gelatina Esta la hice de leche Y le estoy cortando Las calabacitas Miren Dos gelatinas Dos grandes Y ahora le voy a cortar Una chiquita Ok Así miren Le ponemos el cortador Así Y con cuidado Sacamos nuestro pedazo Así miren Y le vamos A limpiar Bien Que no quede Blanco aquí Que nos quede bien Nuestra calabacita Miren Ahí está muchachas Miren Esta va a ser De dos calabazas Grandes Y una chiquita De Esta va a ser De leche Y entonces Ahora si vamos a rellenar Nuestras calabacitas De este De naranja Ok Miren Que no se nos manche La otra Así miren Que quede así Ahora vamos a llenar La otra Le estoy enseñando De dos formas Ok Ok miren Esta va a llevar Tres Ok Esta es de Primero puse La de leche Corté Y eché La de naranja Ahora la vamos a llevar Al refrigerador Para que la que eché De naranja Se haga pegajosita Y le echemos Otra capa Ok muchachas Esta es la otra Forma que le estoy dando Miren muchachas Esta es la otra Gelatina Que hice De leche Y luego corté Las calabacitas Y las rellené Con gelatina De naranja Ahora le vamos a echar Más gelatina De naranja Ok Con una palita Así Se la echamos Aquí arriba Ok Está bien Ok Allí Vamos a echar Toda la leche Y la vamos a llevar Otra vez Otros 5 minutos Para que La de leche Se cuaje Y le echemos La última De Naranja Ok Bien chicas Así nos va a quedar Y la vamos a llevar Al refrigerador Otros 5 minutos Ok chicas Miren Ya está La gelatina Ya está Semi cuajada Y ahora le vamos a echar La de naranja La última Ya Ok Aquí vamos Con una En una palita Ay se me fue muy Con una palita Le vamos a echar La gelatina Para que No se vaya Ay Dios mío Y así quedó Miren Ok Va a quedar Las calabacitas Abajo La de leche La de naranja De leche Ahí va Miren Entonces muchachas Estas se van A la helera De 4 a 5 horas O si no Hasta la pueden dejar Hasta para el otro día Entonces volvemos Para desmoldar Y ver Cuán de las dos Nos quedó Más bonita Ok Hola chicas Miren Ya salieron Las gelatinas Aquí están Miren Una Y aquí está La otra Ya ven que hice Dos de diferente Forma Vamos a desmoldarlas Y vamos a ver Cómo nos quedó Con nuestras manos Húmedas Con poquita agua Y bien limpias Les vamos a ir así Miren Para que se vaya Despegando Así De poquito a poquito Así despacito Para desmoldarla Ok Vamos a desmoldar Y vamos a ver Cómo nos quedaron Chicas Miren Ya desmoldé Las gelatinas Así quedaron Miren Ya ven que les hice Dos De diferente forma Miren Esta Yo corté Las calabacitas Y las fui pegar Las puse En el molde Con gelatina de leche Le hice estos circulitos Con una duya Y este Es de sabor Leche condensada Y de naranja Acá abajo Tiene la capa De naranja Miren muchachas No sé ni cuál Voy a poner Para la foto De la miniatura Se les hace bonita Así O porque también Hice calabacitas De estas Miren Para poner así Como alrededor Pero si le pongo Muchas Va a ser mucho Mucha Se va a ver De muchos Miren No sé ustedes Cómo ven Es mucha calabaza ¿Verdad? Si le pongo así Así Miren Así muchachas ¿Les gusta? O nomás La pura gelatina Porque creo Que va a ser Mucha calabaza Ya Entonces Las voy a quitar Y qué les parece Así nomás Miren Así Miren Qué bonita Quedó Miren Y esta Es la otra Miren La otra Que hice Esta La hice De leche Y aquí Con un Este Cortagalletas De estos Miren Que tengo aquí Miren Puse La gelatina De leche Y le corté Con el Este De la calabaza Y ya nomás Le rellene Con sabor De naranja Gelatina De sabor Naranja Y así Quedaron Miren Esta También Es así Mira La puse De leche Y de naranja Las dos Sonó No sé Cual voy a poner En la miniatura Pero creo Que esta Me gustó Más Esta Miren Ustedes Qué opinan Se ve Bonita Así ¿Verdad Muchachas? Sin tanta Ya Estas calabazas Me sobraron Sonó Son muchas Miren Estas calabazitas Y si le pongo Todas estas Pues ya va a ser Mucho Y yo creo Que esta Es la que voy a poner Para la miniatura Miren Qué les parece Cuál Cuál les gustó Más La uno O la dos Una La número uno O la dos Ustedes me dicen Me comentan Yo la Te quedó Más bonita La uno Te quedó Más bonita La dos La que ustedes Les gusten Miren Y esta Deliciosa Esta gelatina De sabor Leche condensada Esta bien buena Muchachas Así que así quedó Miren La pueden usar Para otoño O para Halloween Pues que Pues también en Halloween Se usan calabacitas ¿Verdad? Así que aquí está Miren Gelatina Con calabacitas Para otoño Para Halloween Como ustedes gusten Miren muchachas Espero que se animen A hacerla Para su familia Para una fiesta Miren que bonitas La pueden hacer Con Diferentes cosas Diferentes cortadores De galletas Si quieren hacer Para ahora Para navidad De pinitos Vamos a hacer De pinitos De lo que ustedes Gusten hacerlo Espero que se animen Aquí les dejo El video Y trate de explicarle Lo más que pude Aquí les dejo La En la cajita De descripción Les voy a poner Las gelatinas Que usé Y suscríbanse Al canal Muchachas Síganme apoyando Muchísimas gracias De verdad Que se los agradezco Mucho Que me están Apoyando Y nos vemos Para el próximo Video Bye Bye